Todo el mundo de pie en el Estadio Quisqueya, el lanzamiento para el Caballo Azul conecta Batazo señores Señores Me voy a poner malo Agárrame Carlos José señores Quítense del medio Quítense del medio Porque ahí viene Ahí vienen los Tigres del Liceo Bueno señores A veces uno se queda sin palabras El increíble poder que tiene este hombre Un batazo bestial Bueno, ustedes pudieron apreciar que ni se movió el jardinero derecho Ronnie Rodríguez Porque la pelota realmente se perdió completamente en la noche Uno no puede apreciar, por lo menos desde la distancia donde estamos nosotros Por donde pasó realmente esa pelota Un batazo descomunal El baile está chocando El baile está chocando Gracias.